Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Últimamente he estado trabajando en muchas secadoras y he comenzado a ver los problemas más frecuentes que tienen. Así que este vídeo será solo para repasar algunos de esos problemas, especialmente los más comunes, que veo casi a diario. Primero algunos conceptos básicos. Primero que todo vas a necesitar saber cómo desmontar tu secadora. No te estoy diciendo que vayas a ver un vídeo diferente. Deberías verlo, aprenderás mucho. Pero lo que debes hacer es mirar tu secadora. Ver qué marca es. Por ejemplo, la mía es una Maytag Performa. Entra en YouTube y busca cómo desmontar una secadora Maytag Performa, porque la parte más difícil de arreglar tu secadora realmente será desmontarla. Otra cosa que debes averiguar. Si no lo sabes, ya sea que tu secadora sea de gas o eléctrica, una manera fácil de saber es mirar detrás. Yo saco la mía solo un poco... La mía sale entera. Generalmente cuando trabajo intento no mover las secadoras, porque no todas son tan bonitas como la mía y no vuelven tan fácilmente. Pero de todos modos. Mira detrás de tu secadora y si ves una línea de gas entrando va a ser flexible como esa o un tubo sólido. En ese caso no puedes moverla mucho o si tienes que moverla todo el camino hacia afuera, primero tienes que desmontar la tubería. De todos modos verás un tubo de gas con un cierre como este, aquí. El mío es muy viejo, probablemente necesita ser reemplazado en algún momento. O verás un cable grueso. Por lo general es un gran cable grueso como este, por ejemplo, y que va en un tomacorriente redondo de 2,40. Si ves eso significa que es eléctrica. Y una cosa más que probablemente necesitarás saber es tu modelo y serie. El modelo y serie casi todo el tiempo se encontrará ya sea en el interior de la puerta, en algún lugar del panel, o estarán en la propia puerta. Para pedir piezas necesitarás tener tu modelo y serie además de la marca de tu electrodoméstico. De vez en cuando me encuentro con el modelo de cereal en la parte de atrás. Muy bien, así que ahora que la introducción ha terminado vamos a ver cuáles son algunas de las soluciones comunes. Ah, me olvidé de una pieza muy jugosa de la información. Esto realmente te va a ayudar. Así que, donde sea que esté tu pantalla de pelusa, por ejemplo, mi pantalla de pelusa está aquí, justo en la parte delantera, donde están todos los termostatos. Tu fusible térmico, termistor y todas estas cosas van a estar ahí. Si esta está en la parte superior, aquí mismo, todos los termostatos, las estadísticas de ciclo, los fusibles térmicos, todo eso estará en la parte de atrás. Así que ni siquiera te molestes en desmontar la parte delantera. Tendrás que sacarla y llegar a ella desde la parte de atrás. Lo cual, una vez que me di cuenta, me ahorro un montón de tiempo. Y si tienes una secadora eléctrica, asegúrate de desenchufar esa cosa. Si tienes una secadora de gas, será un enchufe normal de 120. Asegúrate de desenchufarlo para no provocar un cortocircuito mientras desmontas las puertas. Y una última cosa, las lavadoras pueden ser muy afiladas y pueden cortarte los dedos, así que usa siempre guantes. Bien, comencemos. Tengo una secadora de gas con la pantalla de pelusa en la parte delantera, lo que significa que todas las cosas que necesito mirar están ahí. Así que puedo poner esta pantalla de pelusa a un lado y empezar a tomar a este chico malo aparte. Muchas secadoras tienen clips en la parte superior, la mía también, al igual que la mayoría. Por lo general son dos, uno debajo justo entre la tapa superior y el panel frontal, uno aquí y otro aquí. Si presionas para confiar en esos clips, a veces son de un ajuste muy apretado. Si esto sigue cayendo y cerrándose, simplemente inserta un destornillador para mantenerla abierta. Y coger el otro... Así. Y eso hará que tu parte superior se abra. Como ves, no puedo abrirlo mucho más por el respiradero, así que tengo que tirar de él. Y otra cosa que olvidé mencionar, si tienes una secadora de gas, ten cuidado con lo que sacas y cómo. De lo contrario podrías causar una fuga de gas. Así que tira un poco hacia arriba, comprueba cómo está la línea de gas, tira un poco más, comprueba de nuevo. Solo asegúrate de no doblar nada. De todos modos, quitamos la parte superior. La mía se mantiene así. A veces puedo dejarlo contra la pared. Y realmente no necesitas quitar la parte superior. Así que me gusta dejarlo así. O a veces, si no puedo dejarlo, solo lo sostengo con mi hombro. Porque todo lo que tienes que hacer es coger dos tornillos. La mayoría de las veces. La mayoría de las secadoras, si la tuya es Samsung, eso es completamente diferente. Pero en la mía hay dos tornillos, uno aquí dentro y otro aquí dentro. Están en los mismos lugares. Así que una vez que saques estos dos tornillos, podré sacar esta puerta. Y justo aquí tenemos la correa. Como puedes ver, mi correa todavía está aquí y todavía está apretada. Si no ves una correa aquí, significa que tu correa está rota y tirada en el fondo de la máquina. Y otro indicador es que si tratas de hacer girar el tambor, este girará con facilidad. Ahora mismo la mía está un poco apretada y es difícil de girar. Pero si la correa está rota, el tambor girará como si no hubiese un mañana. En mi caso son dos tornillos de un cuarto de pulgada. Como puedes ver, mi panel frontal se desprende. Y usualmente, muchas secadoras tienen clips en la parte inferior. Así que tienes que levantar este panel frontal para sacar esos clips. Como ves, ahí están los clips. Y justo ahí, si miras abajo, están los agujeros en los que entra. Así que también hay un clip. En el otro lado hay dos de ellos. Muchas secadoras tendrán la misma configuración. Y en este punto puedes bajar la tapa superior si lo deseas. No necesitas tenerla así. Muchas veces tendrás el interruptor de puerta justo aquí al costado. Puedes comenzar a desconectar todos esos cables y así podrías quitar toda la puerta. O podrías empujar la puerta fuera del camino. De esta manera y tener acceso a la parte delantera. Bueno, vaya, como chico que arregla secadoras, esto es embarazoso. Como puedes ver, mi carcasa de la pantalla de pelusa está de una forma bastante lamentable. Aquí es donde la pantalla entra. Y todo lo que pasa por la pantalla de pelusa, por lo general, termina en ese agujero aquí. A veces tendrán esa carcasa del filtro de pelusa justo aquí. Por cierto, dos o tres tornillos y sale todo eso. Y podrás ver el interior, igual que en este. En mi caso viene con toda la pieza. Justo aquí. Y por si alguien se lo pregunta, estas dos tiras de aquí son sus sensores. Así que si tu secadora tiene sensores automáticos, o ya sabes, secado automático, secado inteligente... Diferentes secadoras lo llaman de diferente manera. Esos sensores serán los que básicamente se encarguen de medir la temperatura de tu ropa y asegurarse de que todo se seca antes de apagarse. Estas rara vez se dañan, por lo que lo más probable es que no tengas que lidiar con eso. De todos modos, antes de continuar, probablemente quieras sacar algunas cosas de ahí. Mira eso, mucho mejor así. Y bueno, si realmente quieres ser diligente, puedes clavar un destornillador aquí o meter un cepillo ahí y aspirar todo. A veces al desmontar estas secadoras va a haber media pulgada de pelusa por todas partes. Bueno, no me voy a emocionar con esto ahora mismo en el vídeo. Puedo limpiar esto un poco más tarde. Sigamos con las soluciones averiguando cuáles son las reparaciones más comunes. Así que vamos a empezar por sacar el tambor, lo que te ayudará a ver la imagen completa. Al principio, cuando empecé, sacar esa correa era fácil. Poner la correa de nuevo es una historia diferente. Pero de cualquier manera, por lo general tendrás que hacer esto a ciegas. Quitarla y ponerla de nuevo. En algunos espacios se puede meter la mano. Pero en mi caso realmente solo tengo este lado, aquí mismo, y no puedo ver realmente. No creo que la cámara sea capaz de ver lo que estoy haciendo. Tampoco lo que hago, pero te lo voy a mostrar. Mira, básicamente vas a la polea del motor y al tensor. Al mismo tiempo que presionas el tensor, sacas esa correa de la polea del motor. Esto lo explicaré un poco mejor una vez que saque esos. Esto lo libera. Y mira lo flojo que está. Es suficiente para que saques esa polea y el motor. Puedes simplemente levantarlo y si tienes un rodamiento trasero, vas a tener que poner un poco más de presión en él. Los míos son solo dos rodillos en la parte trasera. Solo se los quito. En realidad salieron rígidamente también. Y luego a veces la correa se atasca en los lados. Si sucede eso, solo tienes que menear el tambor y saldrá. La correa es buena porque se puede sostener todo el tambor con ella. Así que aquí tenemos una secadora vacía sin draga. Así que como estaba diciendo, vamos a esto muy rápido. Si le has quitado la correa o si te cuesta ponerla de nuevo, lo más fácil es tener en cuenta que esto justo aquí es la polea tensora. Esta es la rueda del tensor. Si hay un desgaste desigual, que es lo que tiene la mía, puede empezar a chirriar y casi suena como metal contra metal. Muchas veces es solo esta polea justo aquí. Es mejor reemplazar la polea y el brazo. Así que si vas a pedir una polea nueva, obtendría el conjunto, no solo la rueda de la polea. De todos modos, si estás volviendo a poner la correa ciegas, tienes tus manos debajo del tambor. Ten en cuenta que este es el tensor y la correa debe ir aquí, el lado ranurado. Una vez que tengo la correa, un lado es suave y el otro es triado porque tiene ranuras, pon las ranuras hacia la polea del motor y el otro lado en el tensor. En mi caso tienes el tambor justo aquí, la correa vendrá alrededor y entrará aquí. Puedes casi como hacer un bucle justo aquí y pegar ese bucle debajo de la polea. Vas a tener que poner presión en ella y luego poner ese lazo en la polea del motor, justo aquí. Y eso mantendrá la tensión en la correa. Espero que hayas entendido cómo hacerlo, pero honestamente las primeras veces es bastante doloroso. Probablemente por un poco de tiempo estarás luchando para ponerlo. Una vez que tengas tu correa de vuelta, asegúrate de sentirla alrededor. Abre la tapa superior y mira alrededor para asegurarte de que la correa no esté torcida en ninguna parte y que esté alineada. En la mayoría de las secadoras, el lado acá en el lado de la correa está hacia el tambor. Pido disculpas, me estoy desviando del tema. De todos modos, digamos que tu secadora no calienta o no funciona en absoluto. El problema más común para eso es un fusible térmico. Un fusible térmico se verá como un fusible largo blanco y es un fusible que se quema una sola vez. Es decir, si eso se quema no es reparable, no se puede hacer nada. Por lo que tienes que reemplazarlo. Será algo largo o se verá como un óvalo, un poco como un huevo. O en mi caso se verá como este pequeño disco negro. Aquí. Y la razón más común por la que se queman esos fusibles térmicos es porque hay una falta de flujo de aire o tu unidad se calentó demasiado. Por lo que es casi como un interruptor de seguridad para evitar que la secadora se sobrecaliente y derrita cosas. Así que normalmente lo que ocurre es que toda esa acumulación que tengo aquí podría haber causado que ese fusible térmico se fundiera. O tal vez el respiradero en la parte de atrás está tapado. Muchas veces veo el respirador de la secadora, voy fuera, camino alrededor de la casa. Hazlo y mira todos los respiradores, los que tienen un montón de pelusa debajo. Asegúrate de abrirlos. A veces tendrán uno, a veces tendrán tres o simplemente una red. Échale un vistazo, asegúrate de que no hay nada tapado. Así que la razón más común para que ese fusible se queme es como de cinco veces, una o dos será el termofusible. Una vez más, la más común es la falta de flujo de aire. O bien porque tu unidad está taponada. Incluso, bueno, a veces, y esto es más raro de ver, pero esta es la rueda del ventilador aquí. Si te fijas, a veces este cubo justo aquí, el mío se ve asqueroso con todo este pelo en él. Lo limpiaré más tarde para futuros vídeos, lo siento. Pero, si lo ves, a veces este cubo de la rueda estará agrietado. A veces la grieta incluso irá justo aquí. Y lo que pasará es que el eje estará girando, pero la rueda solo girará a la mitad de la velocidad. Y a veces eso se nota cuando la secadora se apaga. Todavía se puede escuchar algo que gira un poco antes de apagarse por completo. Lo que provoca que la secadora se sobrecaliente. También, pero como he dicho, eso rara vez sucede. Por lo general es solo algo tapando el respiradero o la carcasa de la pantalla. Ahora, para comprobar ese fusible térmico necesitarás un multímetro, aunque sea uno barato. Si puede comprobar ovnios o resistencia, ese pequeño símbolo de omega o continuidad, mucho mejor ya que hace un pitido si tiene continuidad. Y eso es todo lo que necesitarás. Solo un medidor que tenga esa opción. Pero si no tienes un medidor y desmontas tu secadora y ves que está tapada con un montón de pelusas por dentro y por fuera, y cuando lo desconectas ves un montón de pelusas en tu respiradero, entonces lo más probable es que tu fusible térmico esté fundido. Puedes seguir adelante y reemplazarlo a ciegas. Son bastante baratos. Así que después de limpiar toda la pelusa de ahí, puedes seguir y reemplazarlo, y lo más probable es que resuelva tu problema. Para comprobar tu fusible térmico, es mejor desconectar ambos cables, pero en realidad solo tienes que desconectar uno. Me gustaría desconectar ambos. Solo para estar más seguro. Desconectar ambos cables ayuda a hacer esto con la punta de la aguja, mueve los conectores a medida de que los quitas, y deberían deslizarse con bastante facilidad. A veces se atascan allí y tienes que poner un poco más de presión sobre ellos. Pero de todos modos, tienes estos dos conectores, pones el medidor, el mío lo tengo puesto en continuidad, y esto debe tener continuidad. Como puedes escuchar, esto pita. Si ves algo como esto, significa que el fusible térmico está quemado y tienes que reemplazarlo. También, el termostato de funcionamiento funciona de la misma manera. A veces el termostato de funcionamiento también puede estar mal. Básicamente, esto enciende y apaga la secadora para controlar cómo de caliente se pone esta. De vez en cuando estará defectuoso y se calentará demasiado, o totalmente al contrario. Puedes verificar esto de la misma manera. Simplemente tira de los dos conectores. Los dos conectores grandes, los pequeños justo aquí, esos son solo del calentador. No necesitas verificarlos. Solo verifica los conectores grandes a los lados. Así que, una vez más, puedes conectar ambos cables, ambos conectores. Y si tienen continuidad, eso significa que están bien. O si tienen un límite alto, también puedes verificar eso. A veces vas a tener múltiples termostatos. Tengo un sensor de llamas justo aquí. La caja negra en el costado. Que también se puede revisar de la misma manera. Los termostatos, sin embargo, no se estropean muy a menudo, pero pueden hacerlo. Y para revisarlos, no voy a quitar los cables porque están un poco aplastados. Pero, de la misma manera, quitaría los cables para verificar la continuidad. Y si hay continuidad, entonces esa cosa está bien. Si está dañada, debes reemplazarla. Entonces, el fusible térmico es el problema frecuente número uno. Lo veo en secadoras, tanto eléctricas como de gas y secadoras de gas. El segundo más común es el encendedor en sí. Lo que enciende el gas o las bobinas de la válvula de gas. Que son estas dos cosas negras aquí, en la parte superior de la válvula de gas. Estas son en realidad reemplazables y además muy fáciles de reemplazar. Son dos tornillos que salen. En realidad, ya sabes, es lo que les mostraré muy rápido. Ya sabes cómo se ve esto. Si tienes una secadora de gas, lo que parecerá es que tu encendedor brillará. Verás un brillo naranja. Por supuesto, solo verás esto si tienes un panel como el mío o una mirilla en la parte inferior. Tu encendedor brillará. Pero la válvula de gas no se abrirá. Por lo que justo aquí aquí están las bobinas de válvula de gas. Ambas se pueden reemplazar. Son bastante baratas. Y si tienes un multímetro puedes comprobarlas con bastante facilidad. De la misma manera que comprobarías un fusible térmico. Así que desconectalo. Coloca los dos cables en los pines y debería tener continuidad en ambos pines. Ah, esto es raro. Sé que mi bobina de la válvula de gas está bien y por lo general la continuidad emitiría un pitido. Pero por alguna razón en este momento me está mostrando esto. Pero si voy a la resistencia de las lecturas de ovnios realmente tengo resistencia como puedes ver. Por lo que no estoy seguro. Tal vez la resistencia es muy pequeña y por eso es que no la detecta. Pero esta bobina está bien. Una vez más supongo que esto demuestra que la mejor manera de verificar la resistencia es ponerla en la configuración de resistencia y no en continuidad. Así que de todos modos así es como revisas la bobina de la válvula de gas. El otro es el mismo pero tiene tres pines por lo que solo verificaría la resistencia entre ya sabes el lado izquierdo en el medio luego el lado derecho en el medio y luego el lado derecho y el lado izquierdo. Son piezas realmente baratas y es bastante común que se estropen. Cuando estás colocando el soporte mira como hay dos pequeños orificios. Esos dos pequeños orificios van en estos insertos aquí en la parte superior de las bobinas. Si no los alineas entonces tendrás dificultades para poner esto. Otro componente importante en una secadora de gas es su encendedor que por lo general va a estar en el tubo del quemador. Aquí está su quemador y al lado del quemador estará el encendedor. Es un poco difícil de ver en cámara pero está un poco adentro. Para comprobarlo todo lo que tienes que hacer es encontrar el conector del encendedor esto por ejemplo es posible que tengas que colocar un destornillador de cabeza plana para tratar de sacar este conector. Estos conectores generalmente salen rígidos. Así que desconectalo y simplemente comprueba la continuidad de esos dos pines o por una resistencia. Debería haber resistencia ahí si sale como en veces anteriores significa que tu encendedor está quemado. Y por supuesto tienes el componente principal el motor impulsor. Sinceramente el motor impulsor rara vez se apaga. raras veces veo esto y si se apaga muchas veces olerá electricidad y ha quemado. Pero lo más probable es que el motor no sea tu problema. Me olvidé por completo de este pero tal vez solo tal vez tu secadora simplemente no tiene energía. Si tienes un medidor ponlo a 220 y chequeas si tienes energía. Si tienes un tomacorriente de 220 voltios va a ser el lado derecho y el izquierdo. En mi caso será el derecho y la izquierda aquí. Así que tenemos este la punta delgada y la izquierda. Y a continuación el neutro que es el ancho metemos los cables y como se puede ver tengo 120 voltios. De vez en cuando tu interruptor se dispara o algo y vas a tener cero y vas a destrozar toda tu secadora revisando todo y resultará que todo estaba bien simplemente no tenías energía. Otra cosa de la que debes tener cuidado. Si tienes tu medidor en ohmios o resistencia y conectas los cables a un tomacorriente puedes adivinar lo que eso significará. Significará que necesitarás un nuevo medidor. Asegúrate de no comprobar el voltaje con esa configuración porque eso hará estallar tu medidor. Y una última cosa. Si usan hojas de suavizante de telas esas pequeñas cosas cerosas con el tiempo taparán tu pantalla de pelusa y una manera fácil de comprobar si el filtro de pelusas es obstruido es con agua sobre él. Así que busca un fregadero o una tina de lavado funcionará mejor si tienes una mano y vierte un poco de agua en la parte superior. El agua debe de fluir libremente a través de la pantalla de pelusa pero si ves la acumulación de agua eso significa que tu pantalla de pelusa está obstruida. Puedes tratar de limpiarla o simplemente seguir adelante y pedir una nueva. Hemos revisado muchas cosas pero aún así sé que no puedo cubrirlo todo. Si tienes problemas con la secadora házmelo saber en los comentarios a continuación e intentaré ayudarte. No olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!